Máquinas rectilíneas de tejido La empresa comenzó a funcionar en 1873 fundada por Heinrich Stoll quien fue un visionario y marcó un hito en la historia de la tecnología textil revolucionando el mercado de las máquinas de tejer Fran Jelinek, gracias por recibirnos en la planta que tiene Stoll aquí en Alemania ¿Qué representa la tecnología alemana Stoll a nivel mundial? A nivel mundial la tecnología Stoll representa que son máquinas de calidad tenemos la garantía, tenemos productividad representa que nuestros clientes pueden trabajar eficazmente ¿Qué tejido se puede lograr con esta tecnología? ¿Qué propone Stoll? Hoy en día con nuestras máquinas los clientes pueden realizar todos los sueños en unos años tal vez hay nuevas ideas que tal vez ya hoy en las máquinas están posibles todo depende un poco de la visión, del programador, de las ideas, del diseñador las máquinas están capaces de hacer todo Con 145 años de trayectoria la compañía Stoll es un referente en todo el mundo de calidad, productividad e innovación en máquinas rectilíneas de tejido A nivel mundial Stoll representa muchísimas cosas sobre todo lo que es tecnología e innovación Stoll estuvo siempre a la vanguardia de lo que es el avance de tecnología nuevos desarrollos, nuevos diseños y sobre todo nuevas tecnologías para lograr siempre una mayor productividad para lograr mejores desarrollos máquinas funcionando todo el tiempo posible estimo que con los nuevos desarrollos de Stoll a nivel mundial van a seguir generando o van a seguir rompiendo nuevos paradigmas que en el futuro se van a ver más claramente 600 personas trabajan aproximadamente en la planta de Stoll 1000 en todo el mundo teniendo en cuenta las representaciones que tiene la compañía en los diferentes países lo que estamos viendo son algunas de las estaciones donde vemos el proceso productivo del armado de las diferentes piezas de las máquinas Lo que estamos viendo ahora es el alma de la máquina es justamente el proceso productivo en el cual llega la materia prima, cruda y de a poco se va transformando lo que es la placa y las diferentes piezas que componen la placa formando luego los lugares para los motores, para los sistemas, para los excéntricos, las levas en donde siempre hay controles estrictos tanto de la calidad como de los tamaños para que en forma casi automática todas las piezas sean ubicadas en el lugar correspondiente sin ningún tipo de demoras y con una calidad que Stoll es la que de hecho garantiza además está la combinación creo que perfecta de lo que son los procesos productivos y la tecnología robotizada y a su vez el trabajo artesanal de los operarios expertos aquí en Stoll que se encargan de unificar todas las piezas y que la terminación del producto sea perfecta A medida que recorremos las diferentes estaciones y vamos viendo cada uno de los procesos en los cuales arman las diferentes piezas que luego van a conformar la totalidad de la máquina realmente nos sorprendemos y maravillamos con la innovación en tecnología que propone esta compañía alemana ¿En qué sector nos encontramos de la fábrica? Aquí es el asamblaje de nuestras máquinas, todas las piezas hemos hecho en la planta al lado y en esta estación aquí es la reunión de la frontura con el carro hay que también coordinar bien que la frontura y los carros están al mismo tiempo listos para unir por ejemplo Para tener una producción de esta manera se necesita una muy buena planificación Es una innovación constantemente, cada día pensamos dónde podemos mejorar una cosa qué paso se puede hacer de una forma de mejor calidad Cada trabajador también si tiene una idea o recomendación también tomamos estas ideas discutimos estas ideas y si parecen bien también juntos lo ponemos en realidad Después del asamblaje, las máquinas, todas las máquinas pasan en un proceso de control tenemos unos tejidos de referencia, tenemos hilos también certificados también de una cierta calidad y hacemos unas horas, unas pruebas de todo tipo de tejidos en las máquinas para garantizar que la máquina sale en perfectas condiciones de nuestra planta ¿Cuánto tarda el test de cada máquina? Aproximadamente 2, 3, 4 horas para hacer todas las pruebas La planta industrial donde estamos ubicados de Stoll está en la zona industrial de la localidad de Reutlingen tiene aproximadamente más de 32.000 metros cuadrados Se tarda 15 horas en el armado de una máquina y 7 días promedio para que esté lista la máquina e ir a su destino final ¡Gracias!